En los Estados Unidos, indignados de Nueva York desafían el frío. Las bajas temperaturas no son un impedimento para que los miembros del movimiento Ocupemos Wall Street prosigan su lucha por un sistema económico y político más incluyente. Armados con sacos de dormir, calentadores y un deseo inquebrantable de cambio, los manifestantes de Ocupemos Wall Street permanecen en las calles. Este movimiento se inició el pasado 17 de septiembre y desde entonces sus miembros han enfrentado en reiteradas oportunidades a los cuerpos de seguridad que intentan desalojarlos. En tantos cientos de personas desempleadas y sin un techo donde vivir, se niegan a retirarse de la plaza Sukoti, cercana a Wall Street, donde han permanecido desde el comienzo de las protestas. Sus exigencias, una reforma del sistema financiero que no promueva la injusticia y desigualdad.